¿Cómo están? Hoy quiero hablarles del necesario reordenamiento territorial que requiere nuestro país. Por muchos años, nuestro país ha estado dividido políticamente en departamentos y en la última ley de regionalización, esos departamentos, de hecho, se convirtieron en regiones. Pero en ambos casos cometiendo el mismo error. ¿Cuál es una concepción longitudinal del territorio y de la conexión con otras zonas de nuestro país? El sabio Pulgar Vidal ya nos había enseñado que la manera de entender la geografía peruana, diversa y extraordinariamente rica, es transversalmente. Hablando de sus ocho regiones, que desde la costa, desde la Chala hasta la Puna, podían explicar esa gama inmensa de posibilidades que tiene nuestra geografía en tramos muy cortos, pero transversalmente. Además, la naturaleza misma nos enseña que el río va transversalmente, no va longitudinalmente. Los ríos de la Amazonía, con las lluvias, cruzan el Ande y llegan a través de sus cuencas a la costa y se pierden en el mar. Entonces, la naturaleza, Pulgar Vidal, la lógica y el sentido común nos deben indicar que necesitamos también hacer una concepción transversal en la infraestructura, de manera de acercar la punta del valle de la sierra y la Amazonía misma, en consecuencia, a la costa y de ahí al puerto o aeropuerto más cercano. Y así darle posibilidades de producción, de empleo a millones que están en la sierra y en la Amazonía en condiciones todavía de pobreza. Pero además, si nosotros creamos ciudades intermedias a alturas más o menos de 2.500, 2.800 metros sobre el nivel del mar, podemos hacer que los 18.000 centros poblados con miles de personas que no tienen todavía agua potable, desagüe, internet, puedan bajar en la noche después de trabajar en su terreno, trabajar con su ganado. Bajan y en la ciudad tienen todos los servicios que se pueden hacer concentradamente porque están dadas las condiciones para llevar ahí todos los servicios básicos. Pero también, si nosotros concebimos de esta forma transversal, vamos a evitar que los desastres naturales que ocurren normalmente cada vez que hay lluvias, cada vez que hay niño, nos tengan siempre con la misma noticia. Poblaciones inundadas, poblaciones que son afectadas por huaicos, porque la población está sentada donde nunca debió estar, en el costado del río o en la misma cuenca, y encima con permisos que han sido otorgados por los municipios. Y la población se pone en el derecho de vía, a la izquierda o a la derecha de una carretera, cuando la ley dice que no pueden estar ahí, pero están ahí porque las autoridades locales les permitieron estar ahí. Hay que mirar el Perú con prospectiva, hay que mirar al Perú con un sentido integral, hay que mirar al Perú transversalmente. Necesitamos discutir sobre las ciudades intermedias como una manera concreta de integrar al Perú y salir, por fin, de la pobreza y la desigualdad en que millones de peruanos están en los pueblos pequeñitos de la sierra y de la Amazonía peruana. Es una propuesta que hago y que la propongo para el debate público. Muchas gracias.